Esta misma tarde la Comisión de Salud Pública ha decidido dividir en cinco dosis cada vacuna de la viruela del mono. Así se podrán vacunar cinco personas con cada dosis adquirida. La eficacia, dicen, es la misma. Es algo que ya ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento, que avala la decisión. También han dado su visto bueno en nuestro país los expertos de la ponencia de vacunas. Son más de 6.000 los casos detectados y algo más de 12.400 las dosis ya adquiridas.